Dale duro En los timbales, Piolí Vaya Piolí, Chibolito, Chibolita Este tema es de sus 17 años Pintito, así es Guandorina Silva Igualito que Marco Amándote tanto Me dejan llorando Resiste, me encuentro Ya no quiero tu amor En esta cantina Lloro en silencio Olvando y tomando Quiero olvidar tu amor La favela Asom mi copa y brindo por ti Quiero olvidar que un día te amé Asom mi copa y lloro por ti Quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti Lo que no sabes es que más tarde estamos en la favela en la tarde Asom mi copa y lloro por ti Quiero olvidar que un día te amé Asom mi copa y lloro por ti Quiero olvidar, ya no quiero sufrir Ya llegó mi caosita conejito La gente del Centro Comercial Aconor El próximo viernes Estamos con la gente del Centro Comercial Aconor El próximo viernes, ah Saludos para Jason Para Daniel Señor de los cielos Por favor, escúchame Ella se fue Y yo Llorándome No hay sol Ni luna llena Para mi vida Sufriendo estoy Me falta su calor Mi noche fría Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Su partida Pero no puedo Vengar Y amarla Es imposible Olvidarla Es imposible Es imposible No recordarla Porque la quiero ¡Achote! Y me emborracho más Cada día Tratando de olvidar Su partida Pero no puedo Un ten car Un día Para nadar Es imposible Olvidarla Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue disfrutando Sigue divirtiéndote En ese verano extremo Estás en el verano 2017 Con la agrupación del 2017 Luna Nueva Para cantarte A ti muñeca Jocito Chetabeli Amy Winehouse Brian de las Palmas Para Yasmin Alejandro Pichán Las chicas de la colina Venga, cuidado con ellas Chinita Eli Con cariño Muñeca Quiero que sepas Que cada día Te quiero más y más Que cada día Te amo más y más Tus ojos Son dos luceros Tus labios rojos Me gustan más y más Tu cuerpo hermoso Me gustan más y más Julio Daniel El chico El chico Muñeca Quiero que sepas Que cada día Te quiero más y más Que cada día Te amo más y más Tus ojos Son dos luceros Tus labios rojos Me gustan más y más Tu cuerpo hermoso Me gustan más y más Para vos Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Y yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de pena moriré Muñeca Muñeca El ermitaño paraero 6 Domingo por la tarde Piscina los delfines Y por la noche el domingo En la curva Chabuca Tahuantinsuyo El mar de estamos en Chiquito Chiquito Ya no sufras más Chiquito Deja de beber Chiquito Chiquito Vuelva a sonreír Chiquito A la vida Y decir Ya sabe chiquito Chiquito Amigo Ya no sufras más Amigo Venga de beber Amigo Vuelva a sonreír Amigo A la vida Y decir Llegó la estiliza de las estrellas Lidia que ahora también mete hielo ¿Por qué robas tu vida En un vaso de licor? Si ella quiere irse Que se vaya Te brindaré un mi paro Quiero ser tu amigo Ya verás que ahí te voy pronto Serás otro ¡Alecci para el cambio! Y su pequeña Luana Y Ancito de Payet ¡Eh! ¡Alexis! ¡Ale Paraíso! ¡Ale paraíso! Para Alex El Paraíso Para Miran Amigo Rambo 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 el mecánico de las estrellas Rambo mantienes que cambiar el cable de bujías Muchas gracias Echel el parral Michael Dulce Chiquito Mi grandes amigos Quique y Verónica Una hermosa parejita Bienvenidos Muchos bienvenidos Este es el sabor de luna nueva Cantando el chico fiel Me refugio en un bar Para poderte olvidar ¡Alecino! Pues hoy te vi con él Que me robó tu querer Y me puse a llorar Sin poder más contener La herida que quedó en mi corazón Yo no quiero ron Menos quiero guindar Que me traigan a mi mesa Dos cervezas Yo no quiero ron Menos quiero guindar ¡Ahora! Que me traigan más cervezas Por favor Sigue llegando la gente Y sigue llegando también el hielo Más hielo Parece calor Dios mío La cerveza sale heladita Heladita Dios mío Rosita Galloso Para Luchito Para Vanesita Salud Cristian Ramírez ¡Ai o no hay! Aquel hotel Aquel hotel de 10 Lucas Hotel Imperial Rosa de América Vaya Dulce Vaya Dulce José Bermudas de Iper Aquel hotel Donde nos amamos En las paredes se quedó Unos queridos de amor Aquel hotel Donde nos quisimos En las sábanas quedó Tu perfume Tu perfume En las sábanas quedó Tu perfume ¡Y Primo Piro! Jamás podré olvidar Aquella noche de amor Donde me prometiste Quererme para siempre Jamás podré olvidar Aquella noche de amor Donde me prometiste Amarme para siempre Son los chicos de Luna Nueva Para que bailes Para que goces Vamos un poco Rezabrán Pideado Bar de Chile Número 2 Rencino de Cotenilla Somos Charita Cecilia Greta Voy a encargarle A mi gran amiga Greta Que por favor Encendamos ya Las luces A mi gran amiga ức